Nos encontramos en esta tarde aquí en el local del Frente de Izquierda, donde reciben, tienen una visita muy importante. Daniel Banjor me va a contar de quién es, de quién se trata y el porqué de esta reunión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en principio hoy tenemos la visita del compañero Donald, que es precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. A Juan Ignacio López, precandidato a primer concejal por el Distrito Salto. Hugo Trebuc, precandidato en quinto lugar a concejal, también por el Partido Obrero en la Frente de Izquierda. Y en el caso mío, precandidato en tercer lugar. Bueno, le damos la bienvenida a Donald. En realidad, esta conferencia también está inscripta en una jornada de lucha. Hoy se cumple un año, del 25A, que para nosotros es una fecha testigo, porque a partir de ahí el partido empieza a desarrollar toda la problemática ambiental. Y hoy, bueno, como lo reflejan los carteles, dice basta de saqueo y depredación ambiental. ¿Por qué basta de saqueo? Porque se saquea el ambiente, se lo depreda, se quema el monte nativo, y esto tiene una significación especial, digamos. ¿Para qué quemamos el monte nativo? Para permitir el avance de la frontera agropecuaria. ¿Para qué quemamos el monte nativo? Para permitir el avance de la especulación financiera, de la especulación inmobiliaria. Y por otro lado, bueno, en este otro cartelito tenemos a Alberto Fernández, a Felipe Solá y a Juan Cabandíe. Realmente, Felipe Solá se ha manifestado, digamos, a favor de este acuerdo con China, y es el impulsor, el ideólogo, así como lo fue de la soja transgénica y del tigo transgénico. Juan Cabandíe ha dicho que se necesita depredar el ambiente para poder generar recursos y poder pagar el pago de la deuda externa. Alberto Fernández acuerda con esto, por eso nosotros desde el Partido Obrero, en el Frente de Izquierda, decimos no al pago de la deuda, todas estas mega granjas porcinas, no al acuerdo con China, van a servir solamente para el ingreso de divisas que garanticen el pago a la deuda externa. Bueno, de esta manera concluyo un poco y dejo la palabra a Juani. Bueno, Juan Ignacio, también, ¿no? Digo, militando los mismos temas, son un poco los ejes de campaña también que tienen, y bueno, y apoyando las candidaturas tanto de Romina del Pla como de Néstor Pitrola. Sí, exactamente. Bueno, la importancia de que la campaña también sea un escenario para poder propagandizar las ideas que nosotros durante todo el año vamos planteando. Como dice Daniel, nos han visto siempre con estas temáticas, no en época de elecciones, sí es importante que todos los ciudadanos, los trabajadores, están mucho más dispuestos a escuchar las distintas planteos de los partidos políticos. Nosotros somos un partido de militancia cotidiana, el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, y bueno, en este escenario tenemos la visita de un nuevo precandidato, que la intención, como siempre decimos, es ingresar al Congreso para utilizarlo como una tribuna de las luchas, y eso es la importancia, ¿no? La importancia también de ingresar al Consejo Deliberante en la ciudad para poder llevar la voz de los trabajadores a estos recintos que como siempre decimos, y por ahí parece un poco cliché, pero es un espacio estanco que no trata la realidad del movimiento obrero, de los trabajadores, de los desocupados y demás, y bueno, es para nosotros un orgullo que llegue don a la ciudad por primera vez, porque nunca lo hemos tenido acá, pero sí es un compañero que conocemos, porque, como siempre decimos, en el Partido Obrero, en el Frente de Izquierda, nos conocemos todos en la militancia, en la lucha, y bueno, es un honor para nosotros recibirlos, y obviamente siempre es importante para los medios locales poder recibir a los principales candidatos de la provincia. Exacto. Bueno, Donald, primero bienvenido, y además, bueno, queremos que nos cuentes cuál es tu mirada con respecto a esto, y si bien es la primera vez que visitas nuestra ciudad, no sé si has tenido la oportunidad de recorrer todavía, y bueno, y de ver a los precandidatos de la lista local, ¿qué opinión tenés al respecto? Bueno, primero, la verdad que sí, ya tanto con Juan y como con Daniel, venimos discutiendo en otras instancias, ¿no? Venimos haciendo un trabajo en común, es más, por ahí vengo como primera vez, por primera vez como precandidato, pero venimos desarrollando todo un planteo, ¿no? Por un lado, con la lucha medioambiental, como el caso de Daniel, por otro lado, por supuesto, con Juan y donde compartimos otros espacios de militancia, en desarrollo, justamente la oposición en el gremio de la UOM, ¿no? Para que tengamos en cuenta, por ejemplo, las listas hoy del frente de todos acá en la segunda sección electoral, llevan como candidato a un empresario sindicalista, que es el caso de Brunelli, que lo conocen muy bien, los trabajadores de la UOM por haber entregado directamente en su momento a los trabajadores en las luchas que llevaban adelante en los 90, la privatización de Somisa, por ejemplo, ¿no? Y hoy haciendo grandes negocios a partir de esa situación y permitiendo justamente la tercerización en los lugares de trabajo. Bueno, yo decía lo de Juan y porque también el principal candidato en la segunda sección, que esperemos también que pueda venir también acá al distrito, que es Miguel Díaz, que es compañero de agrupación de él, y delegado de la fábrica Cierca, viene dando una lucha muy fuerte y es el principal candidato nuestro en las listas del frente izquierda. Ahí expresa claramente que, por un lado, el frente izquierda, junto con Romina del Plaga, Nicolás del Caño y Néstor Pitrola, y por supuesto los referentes locales, venimos planteando todo como es una serie de candidaturas donde se expresa la lucha de la mujer, la lucha de los trabajadores, del medio ambiente, de la juventud. Y bueno, lo que estamos haciendo básicamente es recorrer la provincia en todos los rincones, llevando adelante nuestros propios planteos y marcando los límites, básicamente, de las políticas que se ven aplicando. Acá hay una claridad. Si bien uno ve de repente a los libertarios que aparecen, ¿no?, con una bandera de plantear que quieren llevar adelante a la juventud, como eso, representar a la juventud, que son directamente un grupo de características fascistas, ¿no?, que está expresado en la provincia de Buenos Aires con esper, que es de acá nomás de Pergamino, y que son los que abiertamente plantean justamente las políticas de reforma laboral. El resto de las corrientes, también, que juntos y como es, y todos, plantean también llevar adelante la necesidad de la reforma laboral, porque son exigencias propias del FMI para poder aplicar un ajuste en el país, para poder llevar adelante más préstamos. En este cuadro, lo único que venimos planteando, justamente romper y plantearte una política de cara a los trabajadores, somos el Frente Izquierda, el Partido Obrero, que somos los que expresamos los reclamos genuinos de la juventud, de los sectores desocupados, ¿no?, junto con el armado del pueblo obrero. Y bueno, a través de todo esto, lo que planteamos es que queremos una salida que nos permita, de repente, la posibilidad de tener vivienda social, la posibilidad de tener una política de salud, no lo que nos expresaron en este último tiempo, donde Alberto Fernández se jactó justamente en una política de la cuarentena y terminó haciendo fiestas clandestinas en el propio Olivos, ¿no?, mientras planteaba que se sintió como un ciudadano más, un ciudadano común, decía él, que como si los ciudadanos comunes hubiesen violado la cuarentena, cuando justamente fueron los que más llevaron adelante justamente el respeto a la cuarentena para no contagiar a sus familiares. Otra de las cosas que se dio también con mucha claridad fue esta idea de que el propio Alberto Fernández había anunciado al principio de la cuarentena la idea de que prefería un 10% más de pobreza a 100.000 muertos. Y ahora llegamos a la conclusión de que no solo tenemos 100.000 muertos, sino que tenemos mucho más, y ni hablar la cuestión de pobreza, que supera ampliamente justamente los números que están planteando. No por nada las grandes movilizaciones que están desarrollando a nivel nacional que el miércoles pasado convocaron a más de 150.000 trabajadores subocupados y desocupados a movilizarse justamente por el reclamo de trabajo genuino, que es algo que se está expresando en todos lados. Con lo cual, bueno, nosotros en un punto somos los que planteamos si queremos superar esta situación de decadencia social a la que nos quieren llevar justamente los partidos del régimen, es necesario votar con fuerza al frente izquierda, que es la única opción real que está planteando una salida concreta para los trabajadores, la juventud y la mujer. Y bueno, tenemos una primer parada muy importante para poder superar las PASO este 12 de septiembre y después preparar con fuerza justamente una gran campaña de cara a las elecciones generales donde ahí nos permita meter diputados nacionales que lleven la voz de los trabajadores al Congreso y por supuesto a todos los consejos del librante en el caso de Salto también para que esté escuchada la voz de los sectores más necesitados en el Consejo Liberante de Salto y se dé una salida a esos problemas que entendemos que ninguno de estos sectores le está dando por todo lo que también explicaban mis compañeros acá en el distrito. Así que bueno, es un honor estar acá, poder hablar con los medios, poder explicar un poquito cuál es nuestro propio planteo y nuestra propia idea de salida a la situación social en la que estamos viviendo. La idea es un poquito poder charlar acá con los vecinos, recorrer, ahora más tarde va a haber una asamblea, entiendo, compañeros ambientalistas justamente que están llevando adelante también la pelea por el tema de las granjas porcinas y lo que significa en un punto la contaminación que deja ese tipo de industria, ¿no? Que bueno, parece como decía recién Daniel, por lo pronto los sectores de poder están de acuerdo aunque quede la contaminación en la Argentina para poder pagar la deuda externa y para seguir beneficiando los mismos sectores sociales que se vinieron beneficiando todo este tiempo. Bueno, una única pregunta con respecto a esto del medio ambiente, ¿no? Mucha gente, muchas listas sobre todo, han tomado esa bandera, digo, de defender el medio ambiente, de involucrarse en cuestiones medioambientales. ¿Por qué creen ustedes que su propuesta es superadora? Mirá, a ver, esto es muy simple. Tanto el gobierno de Macri en su momento, ¿sí? Como el gobierno de Cristina antes y ahora el gobierno de Alberto Fernández, ninguno hizo absolutamente nada. Por ejemplo, Cristina Kirchner en su momento firmó un pacto con Chevron que nadie sabe cuál es la letra chica para explotar justamente Vaca Muerta y que, bueno, se terminen llevando las riquezas de este país. Ni hablar de lo que pasa con la mega minería, la barrigol y lo que tenemos en Valle Valero por un lado, lo que tenemos por otro lado en Catamarca, ¿no? Con las políticas que están aplicando de minas a asilo abierto, donde lo que queda es el cianuro, la contaminación y la riqueza se termina llevando a otro país. Algo parecido está pasando justamente con la gran, como es, producción de soja que está desarrollando la contaminación que deja el conjunto de los campos no son la provincia de Buenos Aires, sino a lo largo y ancho del país. Y bueno, y la novedad es esta, por un lado de las granjas porcinas, por el otro lado también la ley de humedales que se expresó una forma irónica el otro día con lo que fueron justamente los carpinchos, ¿no? Que aparecieron en Nordelta y bueno, que todo el mundo tomó con gracia, pero que expresa la realidad concreta de lo que significa justamente la depredación ambiental de todos estos sectores que se vienen enriqueciendo atrás de esto. En un cuadro de estas características hoy se apuesta con fuerza de parte de los diferentes regímenes de gobierno por un lado a mantener la especulación inmobiliaria, la industria como la venimos teniendo en forma contaminante porque genera riquezas rápido y no importa cuáles son las consecuencias ambientales y no la posibilidad de poder desarrollar por ejemplo a la vivienda social, ¿no? Es esto en contraposición a lo que está pasando en Nordelta porque para los trabajadores se vio muy claro lo que pasó en su momento en Guernica con el jefe de seguridad Berni que se jactaba de que reprimió a más de 300.000 personas echándolas de las ocupaciones de tierra que estaban dando a lo largo del último año pero esa no es una salida que le dé la posibilidad real a los trabajadores de tener su propia vivienda en el futuro, es una salida muy cortoplacista que rápidamente va a tener que encontrar nuevamente a nuevas ocupaciones porque o es o a vivir abajo un puente o la posibilidad de tener una propia tierra. Es lo que está en juego. Entonces en ese punto somos las antípodas de los planteos políticos que se están desarrollando en un punto por los intereses sociales que defendemos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y muchas gracias a todos.